Solía no tener nada, y ahora tengo este trabajo, esta familia, pero nada dura para siempre. Oí que tuviste que irte deprisa. Nunca es fácil en estos días. Entonces, ¿qué vas a hacer? He vivido muchas vidas, pero ya me cansé de huir de mi pasado. Sé que estás allá afuera. Sé que sabes que estoy aquí. Entonces, ¿vamos a hablar como adultos? ¿Eso es lo que somos? También me alegra verte, hermana. ¿Qué te trae a casa? Tenemos asuntos pendientes. Tenemos que volver a donde todo empezó. ¡Qué suerte! Una cosa segura. Va a ser una reunión infernal. Aún me queda. Familia. Juntos otra vez. Engordaste. Engordaste. Gracias por ver el video.